Un nuevo desafío para Alianza Petrolera. Luego de su destacada participación en la Liga Betplay, que dejó un sabor agridulce en los corazones aurinegros, el equipo barranqueño ha regresado a los entrenamientos con renovadas esperanzas y una determinación inquebrantable. Bajo la dirección del profe César Torres y un cuerpo técnico renovado, el conjunto petrolero busca conquistar nuevos horizontes. Con cambios significativos en su nómina, incluyendo la incorporación del arquero Carlos Alexander Mosquera, Alianza Petrolera busca fortalecer y elevar su nivel competitivo en este nuevo campeonato. El objetivo es claro, ir más allá de lo logrado anteriormente y devolver la esperanza y alegría a los corazones de los hinchas barranqueños, quienes siempre han sido el motor incansable del equipo. Desde ya enviamos nuestros mejores deseos y augurios de éxito a la máquina amarilla. Confiamos en las habilidades y experiencia de cada uno de sus integrantes, quienes se convierten en pieza fundamental para alcanzar los objetivos trazados y garantizar un buen desempeño en cada partido. La pasión y el apoyo de la afición serán el combustible que impulsa al equipo a dar lo mejor de sí en cada encuentro.